Firefox 25 liberado enviado por RAZB y el 29 de octubre de 2013-2358. Ubuntu Book es por defecto Firefox, libre de código abierto navegador web que ofrece una experiencia moderna, sólida y de gran alcance. Mozilla acaba de lanzado Firefox 25, con lo que las nuevas características, diversos cambios y correcciones. El recién lanzado Firefox 25 introduce web de soporte de audio, audio web API, que tiene múltiples funcionalidades como dirigidas a los diseñadores de juegos, capacidad de sintonizar finamente y seleccionar sonidos en los juegos, ingenieros de sonido, podemos trabajar cómodamente con el cambio de volumen de una sonar mientras se está reproduciendo sin correr el riesgo de inducir distorsión digital del nivel de volumen cambia de una muestra a otra, y programadores, escritura más fácil y fiable de código para proyectos. Por otra parte, Firefox 25 viene con uno compartibles en Contrar Bar. Bar no se comparte entre las fichas más guión, así como con los arreglos y sesión de navegación más permanente. Reposición Firefox, mantiene la sesión de navegación. Firefox 25 ya ha aterrizado en Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 y Ubuntu 13.10 a través de las actualizaciones periódicas. Como una alternativa de instalación manual, Firefox 25 está disponible en www.mocilla.org weblink. Firefox Firefox 25 ya ha aterrizado en Ubuntu 12.04, 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 Ubuntu Gracias. 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 Gracias.